Estilo Calentano, los temitas que traen el sello y el toque imponente, como no Con billetes en la bolsa, que en mi tronco con la del año, nunca le piquen la creza si saben que el bravo es de gallo Soy un hombre decidido, que no te vea los fracasos, ni a la muerte tengo miedo Aunque me siga los pasos, si un día quisiera llevarme, pues la decimo a maldazo Aunque muchos enemigos, nunca han podido compararme, será por buena suerte, pues he sabido cuidarme A donde voy, va conmigo, la bendición de mi madre Los que me miran se asustan, mi presencia y por miedo Las pobres que siguen prendeando, en la mano traigo un cuerno Y para andar relajado, me la paso como y pedo ¿Dónde están las traiciones? Lo digo con claridad El que me la hace se muere, y no por enfermedad Mejor no jueguen con luz, porque se pueden quemar Para el amor las mujeres, para tomar un buen vino Las palabras, hacer justicia, ir pa' vientes conmigo Cuando agarró la parranda, que me canten mis corridos Detrás del miedo hay dinero, en lo que les he enseñado Si quieren saber quién soy, pregúntele a mis pensados Que soy de tierra caliente, puros de lo calentado Corajón, palú, pesudillo, ahí ya vamos, viejo ¡Sí, señor! Ándale, por supuesto, compadre, estamos entregando los temas originales De la imponente banda de inspiración